Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra ciudad de Kattegat en Cities Skylines. Estamos con el último DLC, bueno, estamos con todos los DLCs, pero especialmente con el último, ¿vale? Que es Green Cities. Y bueno, vamos a continuar nuestra ciudad de Kattegat. Por aquí empieza a tener alguna queja de que los impuestos al comercio están altos. Y por aquí parece que no tenemos agua suficiente, ¿vale? A ver, vamos a solucionar primero el tema del agua. El del dinero no es tan importante, ¿vale? Que paguen sus impuestos. Vale. Vamos a bajar un poco los impuestos. Vamos a ser buenos. Venga, 13%. Esto debería valer. Perfecto. Faltan trabajadores formados. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a poner un colegio para solucionar los problemas de educación. Institutos está bien. Colegios. Vamos a poner, pues, otra escuela comunitaria aquí. En este caso vamos a poner aquí. Porque eso es para que baja la electricidad bien. Perfecto. El agua ya llega, ¿no? Ok. Genial. Bien. Pues, a ver. Vamos a esperar a que, pues, comiencen a venir más habitantes y tal. Vamos a ver cuál es nuestra próxima meta. 2.200 habitantes. Y se nos deshabilita el transporte, ¿vale? Ferrer, autobús, tranvía y taxi. Edificios especiales de nivel 3. Especialización en industria minera, que no nos interesa. Y nuevas leyes. Tenemos nuevas carreteras, también. Que de momento no nos interesa, pero es bueno saberlo. Cañería de tuberías de calefacción. Y aquí nuevos edificios. Balón, cementerio, lo que está muy bien. Estación de taxis, coches de tranvía. La central geotérmica. Central térmica. El puerto médico. Refugio de emergencia pequeño. Reserva de tanques. Muelle para ferries. Parada de ferries. Calat. Torrent. Vale, esto es una que me he bajado. Yo, una torre que me he bajado. Y, no sé, el poder termítico del agua. Vale. Bien, pues, nada. Vamos a esperar un poquito. Voy a acelerar un poco el tema de la velocidad. Y también se nos va a desbloquear, pues, para comprar otro cuadro. Podríamos empezar a ver qué cuadro nos interesa comprar. Quizá este, de la derecha. Creo que este, pues, sería el mejor. Pues, donde más espacio, donde más área tenemos para, pues, bueno, para hacer cosillas. Vale, vamos. Bueno, hemos subido ya por una expansión. Genial. Se nos desbloquea todas estas cosas. Genial también. Y, pues, bueno, vamos a esperar. Vamos a ponerlo primero un cementerio, ¿vale? Creo que un cementerio me parece que es necesario. Podríamos incluso ponerlo, pues, por aquí, cerca del tema de la industria, ¿vale? Creo que no me parece descabellado. Poner el cementerio por aquí. Vamos a ver. No, de la basura, no. A ver, los muertos tampoco son basura. Un poco de respeto, por favor. Vale. Quizá está por aquí. Igual aquí en el medio, no lo sé. A ver, la cuestión de que esté este juego, pues, si les ponemos el cementerio cerca, se ponen contentos. O sea, que poner un cementerio cerca de las zonas de vivienda, pues, a mí no me motiva especialmente. Pero, bueno, a ellos parece que sí. Vamos... ¿Dónde será yo lo podemos poner? Vamos a poner el cementerio... Por aquí igual podríamos ponerlo. Lo ves que este espacio lo quería aprovechar luego. Igual un cementerio medio. Si bien que podría ser un cementerio histórico, ¿vale? Entonces no quedaría tan mal cerca de esto. Vamos a ver. Vamos a tirar por aquí una carretera. Vamos a ponerlo, por ejemplo, desde aquí. Perfecto. A ver, 7. Eso es. 3 por el lado. 10. Eso es. 3 por otro. 10. 4 por el 20 de momento. Eso es. Eso es. Bien. Y vamos a poner entonces aquí... A ver. Esto es así. Perfecto. A ver si nos deja los 75. Va a tener que ser 71. A ver, lo decimos son 70. 4, 3. 70. Venga, sí. Perfecto. Quitamos. Quitamos. Esto por aquí. Y aquí, pues oye. Podemos poner el cementerio tranquilamente. Pues de momento... Lo podríamos poner... En la avenida principal. No me interesa. Vamos a... Vamos a respetar un poco el planteamiento que hemos hecho. Con el resto de avenidas. Eso es. Eso es. Opa. A ver. Es un 5. Venga, 10. 10. Vamos a poner el cementerio allí. Así. Perfecto. No sé si esto necesita agua o luz. Luz lo necesita. Vale. Se la echamos ahí. Perfecto. Perfecto. Y, pues bueno, ya tenemos nuestro primer cementerio para... Para los que quieran visitar a sus difuntos. Puedan hacerlo. ¿Qué más se nos habían desbloqueado por aquí que podremos empezar a plantear? El servicio de transporte me parece un poco pronto. Para comenzar a pensar en eso. Entonces, vamos a aguantar de momento un poquito con el tema del transporte. Vamos. A ver. Parece que tenemos demanda comercial. Y... Vale. Vamos a poner... A ver. ¿Dónde estamos? Aquí. A ver. Las carreteras deberíamos empezar a mejorarlas también. Es algo importante y a tener en cuenta. Vamos a poner... Eso es. Aquí. Así. Que se anda bien de productos locales. Ya que tenemos aquí industrias de haciendas y tal. Vamos a poner... Venga. A ver. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Y supongo que el agua no nos llegará bien hasta aquí. Con lo cual deberíamos empezar a tirar aquí. A ver. Eso es. Eso es. Y eso es. Este un poquito más. Ahora sí. Vale. Y esto... Es... Así. Así. Y así. Creo que se me ha quedado un poco torcido. Pero bueno. Lo vamos a dejar así. Vamos a poner entonces aquí. Más vivienda. Más vivienda. Más vivienda. Y más vivienda. Vale. Todo esto está bien. Y todo esto es un barrio que se tiene que ir... Poco a poco. Construyendo. Bien. No se encuentra en funcionamiento. No hay suficientes clientes. Vaya, hombre. Vale. La carretera principal está por aquí. Vamos a mejorarla. ¿Vale? Vamos a poner de momento... A ver. Esto es. Vale. Vamos a mejorar por aquí. A ver. Esto no siempre me dio la dirección que tiene que haga. A mí me gustaría. Es un ganchón de este juego. Vale. Esto en dirección contraria a la que me gustaría ser libre. Pero bueno. Bien. Vamos a poner esto así. Vale. Perfecto. Y... Bien. Esta. Bueno, así. Eso es de doble sentido. Y esto... Esto de momento podemos hacerlo así. Y... Y... Pues por no colapsar esto por aquí. Porque... Y supongo que habrá camiones que traerán por aquí... Vamos a ver. Los productos. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Vamos a ir perfecto. Vale. Genial. ¿Qué más demandas tenemos que atender? Bueno, pues de momento... Las demandas están todas atendidas. Nuestro próximo objetivo... Son... A ver qué más cosas se nos habian desbloqueado. Billetes... Eso recreativo... Reciclaje... Bueno, hasta el momento creo que nos hace falta. Cementerio... Cementerio... Alicuerto... Más exagerado. También puedo verlo ahora. Bien. Pues creo que... Que nada más. Vamos a poner un parquecillo por aquí. Pues por... Por alegrar un poco... Esta parte... Esta parte... A ver... Este parque de aquí... Nos vale mil... Y... Nos encaja perfectamente. Esto de... A ver este... Esto nos encaja perfectamente. También lo encaja que esté. El jardín botánico... Creo que estaría mejor guardarlo con el tema de turismo. Este parque para perros... Y esto... Triunfo al Lark... Ah... Un arco del triunfo. No... No debería ser allí. Esto que es... Ah... Un santuario... Que no vamos a poner aquí tampoco. Bien. Pues entonces aquí yo creo que... Podemos poner el parque. El caja perfectamente. Perfecto. Y pues oye. Queda bonito. Aquí podemos venir a pasear. Bien. Entonces el tema de la educación... Pues bueno. Los colegios están ahí al límite. Los institutos también. Universidades... Todavía es pronto. Para que sea una universidad. Pero... Eh... ¿Qué podemos hacer? Podemos comprar. Podemos comprar aquí un hueco. Podría ser... Este... Venga. Vamos a comprar este de aquí. Perfecto. No sé si lo vamos a utilizar ahora. Pero... Eh... Podemos empezar ya a plantear ciertas cosas. Eh... Bien. Esto... Esto, esto, esto... Lo podríamos poner... Más aquí ya habrán nos comprado. De hecho... Lo podríamos poner... Vamos a poner todo. Y vamos a hacer lo siguiente. Este... Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y vamos a ir. Esto... A ver. Eso es. Aquí. Eso es. Ahí. Así. Perfecto. La electricidad... Y me tiene que llevar esto. Pues... Es... No nos lleva por aquí. Vale. A tener que ser... No quería hacerlo así. En este momento. Pero... No voy a tener que ser así. Se ha quedado un poco feo. Vale. Perfecto. Y... Eh... Desde aquí... Pues... Ya podemos empezar a plantear... Una... Eh... Conexión. A ver. Vamos a poner... Aquí. Eso es. Uno... Aquí. Tres. Diez. Tres. Y diez. Perfecto. Esto sí deberían ser de 165 grados. Eso. Bueno. Eso es de 164,9. Tampoco hay que ser tan disquillosos. Vale. Pero de 164,9. Activamos el anarki. Para que nos deje poner. A ver. Ahí. Perfecto. Bien. Quitamos el anarki. Perfecto. Pues ya tenemos esto. Que lo que vamos a hacer es llevar un puente por aquí. Quizá en un futuro. En un muy lejano podríamos poner otra función por aquí. Pues sí. Sí. Porque incluso creo que puede ser interesante comprar el próximo pedacito, este cuadrado de aquí. ¿Vale? Y empezar a plantear una estación de tren aquí. ¿Vale? Porque las vías de tren están por aquí. Entonces, pues bueno. Podríamos plantear eso para un futuro próximo. Bien. Vamos a continuar por aquí. Vamos a ver. Eso es. Hasta aquí. Hasta aquí también. Bien. Esto. Podríamos llevarlo aquí. Yo que sé. Pues el bienvenido por aquí. Y otro por aquí. Eso es. Esto es el centro de reciclaje, ¿no? Sí. Por cierto, como vamos a ver. Vale. Llegamos con el procesamiento de basura. Está ahí, ahí. Entonces, quizá podremos poner otro centro de reciclaje aquí. Que, por cierto, creo que es contaminante. Contaminación 25. Entonces, vamos a quitarlo ahí de los productos, pues porque se lo van a contaminar los productos. Y la vamos a liar. Vamos a ponerlo... Ya podemos poner, por ejemplo, aquí. Vale. Ahí está muy bien. Ese. Y este de aquí. Lo podemos poner ahí al lado. Vale. Mejor que esto de aquí. Mucho mejor. Que si no este... Nos va a venir con transgénicos y chorradas así. Y no queremos que nuestra población, pues, se ponga a mal. Vale. Sigue creciendo la ciudad. Entonces, vamos a plantear... Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está la carretera. Vamos a mejorar. Esto. Este. A ver. Este está bien. Está bien. Está bien. Esto. No. Esto. No. No. Vale. Esta la podemos poner así, de duele sentido. Genial. Y... Vale. Seguimos entonces. Vamos a tirar un puente por aquí. Eso es. A ver. Esta isla. Esta isla podría ser buena, quizá, para un aeropuerto en el futuro. No lo sé. Quizás sí. Un aeropuerto en el futuro. El problema es que este terreno está un poco elevado y me da un poco de miedo bajarlo porque no manejo todavía muy bien el tema de las herramientas de terraformación. Entonces, igual lo intento poner y la preparo. Y la preparo. Vamos a ver. O quizá lo que puedo hacer es venirnos por aquí, aprovechando esto. Vale. Dejar esta isla de momento por aquí. Sí, creo que voy a hacer eso. Voy a dejar esta isla aquí. Voy a tirar una carretera por aquí. Y de aquí abro un puente hasta aquí. Creo que puede ser quizá lo más interesante. No lo sé. También poner aquí dos puentes no sé si tiene mucho sentido. No sé. O quizá espero un poco a plantear ese puente. Vamos a ver cómo se va desarrollando la ciudad por aquí. Vale. Parece que por aquí está bien. Quizá también deberíamos empezar. La verdad que la industria está todo despacito. Se van construyendo las cosas. Pero vamos a ver. Vale. En el siguiente nivel nos van a dar leyes de urbanismo. Edificios especiales en especialización en industria petrolera. Especialización en turismo. Transporte público gratuito. Vale. Estas son las leyes. Recuperación rápida. Vale. Nuevas carreteras. Perfecto. Vale. Nuevos edificios. Estación de bomberos. Central de policía. Jardines. Un hospital. Estación de autobuses. Polla. Parada del bus. Ferry. Priscina comunitaria. Laboratorio médico. Y agencia de inteligencia. Bien. Pues no. A ver. No sé. No es algo que nos vaya a traer grandes novedades como para plantear ahora un gran cambio. Entonces de momento vamos a centrarnos en crecer por aquí. Aquí en el frente pues podríamos plantear otro barrio residencial exactamente igual que este. que son, pues a ver, aquí van 5 y aquí van 30 unidades. Eso es. Entonces aquí, a ver, eso es lo mismo. Aquí vamos. Aquí vamos. 30 unidades. Perfecto. Vale. Estirio hasta aquí. Perfecto. Y ahora pues tiramos este, este aquí. Y este hasta aquí. Vale. Y ahora pues vamos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vale. Espero que con estos tres barrios llegue hasta el tema. No sé si es en Pueblo Grande o no. Creo que. Sí, es en Pueblo Grande con 6.000 habitantes. Tenemos ahora 3.000. No lo sé. Quería esto de la zona residencial de alta desidad. Bueno. Bien. Vamos a ver el tema del agua. Pues vale. Este casi ya está tirado completo. Venga, sí. Perfecto. Y este lo mismo. Perfecto. Bien. Ya tenemos más o menos todo con el agua. Esto pues podría comenzar desde aquí hasta aquí. Y podíamos aquí pues poner otro distrito. Que por cierto tenemos que inventar los nombres para los distritos. Que te van a ver con la serie de Bidings. Vale. Vamos a poner entonces. Esto va a ser vivienda. Edificios autosuficientes. Vamos a poner el tema de los parques de ocio. Y quizás es el momento de comenzar a poner alguna ley mods. Vamos a ver. Uso recreativo. Esto que es. Aumenta los ingresos fiscales. Aumenta el turismo. Y tal. Prohibición de mascota. Dual ferry. Creo que no. Creo que no es el momento. A ver. Nos estamos sin luz. Nos estamos sin luz. Vamos a poner otro molino de estos. A ver. Bien. Perfecto. Perfecto. Y. Quizás podemos poner otro por aquí. Sí. Otro. Bien. Otro de estos. Bien. Quizás por aquí. Deberíamos empezar a plantearnos también. Hostia. 20. Y aquí 20. Y aquí 20. Pues igual por aquí. Ponemos de estos. Son 12.000. Bueno. Problemas de agua. Vale. ¿Por qué? Tienes problemas de agua. Ah. Porque me alegra. Que me ha estado esquivando. Bueno. Este. Vamos a ponerlo así. Vale. Queda un poco feo. Pero. Bien. Vamos a poner entonces aquí. Este. Perfecto. Por aquí. Podríamos aprovechar. Para poder después. Después algún servicio. Quizás otra central de policía. Bueno. Y esto. Vamos a ver. Es que. ¿Veis no? La elevación. Es. Es mucho más elevada. Entonces. Bueno. Nos cuesta nada. Intentarlo. Vale. Tienes dinero. Entonces. Vale. Lo da hasta el 4.000. Para después. Cargármelo. Vamos a jugar con la. Vamos a ir con la herramienta esta. De intensidad. El grosor del pincel. Intensidad. Vamos a bajarlo. Bueno. Eso es. Bueno. No lo estoy haciendo tan mal. ¿Qué? Bueno. Yo creo que. Ha quedado bien. Vamos a bajar. Pongo esta puntita. A ver. Vamos a bajar un poco el grosor. Del pincel. A ver. Así. Bueno. Ha quedado bien. Vale. Pues entonces. Ahora sí. Vamos a plantear este pecho. Ya por aquí. Vamos. Vale. Eso es. Por aquí. Y este. Espérate. Porque lo vamos a preparar. Vale. Así. Joder. Mi feo. No. Este. Esto ha quedado. Mucho feo. Vamos a ver si consigo. A ver. Ya que me venía arriba. Vamos a ver si consigo subir. Esto. No. ¿Cómo se sube esto? Yo creo que es. Creo que es con el movie. Eh. Espera ahí. Creo que es con el movie. Eh. Pues. A ver. Vale. Lo estoy subiendo. Bien. No sé qué estoy haciendo. Exactamente. Vale. Vamos. Tengo que. Como podéis ver. Esto que es. Vale. Vale. Vamos a entrar el movie. Vamos a poner esto de nuevo. Vamos a bajar un poco del pincel. Y a bajar este terreno. Ver aquí. Que ha quedado un poco bastante feo. Vale. Este lo subimos. Este lo bajamos un poquito. Perfecto. El problema. Es que hay que tener muchísima sensibilidad con el ratón. Porque. Se delega aquí el terreno. Echando leches. Vamos a bajar un poco. No. Vamos a subir el grosor al pincel. Eso es. Eso es. Bien. Bueno. Ahora me gusta un poco más como he llegado. Al final. No. Lo hemos dejado más o menos bien. Vale. Perfecto. Continuamos. Vamos a llegar hasta aquí. Eso es. Perfecto. Y hasta aquí. Venga. Bien. Esto. ¿Ves? Ya me lo ha vuelto azul. Bueno. No es una subida tan prolongada. Creo que lo vamos a dejar. En realidad es una bajada. ¿Vale? Porque esto. Hay que darle. Así. 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 Y así. Vale. Perfecto. Bien. No me he terminado de convencer. Me vamos a dejar así. ¿Vale? Vamos a subir que soy bien. Soy muy amateur. En la materia. Entonces. Ya no. Vamos a subir. ¿Ves? Es que. A ver. No. Espérate. Así. Vamos a dejarlo así. Vale. Qué leches. Vale. Pues. A ver. Voy a poner este de momento. Así. ¿Vale? Por si se quieren dar un paseo hasta aquí. Vamos a darle a play. Bueno. Nos ha gastado una pasta. Esta infraestructura. Pero bueno. Es cierto. Espera. 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 Vamos a poner aquí. Si se me olvida que era esta conexión. La oliva. Cojo. Muy bien. Bien. De momento así. Vale. Ahora sí. Porque. Aquí tenemos la bomba de agua. Y si esta bomba de agua no funciona. Pues se nos queda en la ciudad sin agua. De hecho. Ahora. Se nos queda sin. Sin electricidad. Por ahí. Vale. Ya. Ya empieza a volver. Vale. Vamos a aprovechar. Ahora. Y vamos a poner estas turbinas. LKs por aquí. Vamos a ver. Esto por aquí. Que no molesta a nadie. Y esto. Me resulta un poco bastante feo. Pero bueno. Es lo que hay. La turbina me resulta bonita. Estos cables por aquí. Pero no me resultan tan bonitos. Pero de momento es lo que hay. Bien. Vamos a ver entonces. Que. Cómo va esto. El crecimiento. Vale. Empiezan a tener por aquí casitas. Entonces. Vamos a darle aquí. Más residencias. Perfecto. Bien. Se empiezan a tener por aquí las industrias. Creo que podríamos empezar a guiar. Pues. Le voy a dar. Algunas. Zonas. Aquí. A esto. Esperante. Esperante que le ayude. Esto. Bien. Vale. Lo primero que es esta. Y segundo. Vale. Vamos a hacer así. Eso. Así. Y así. Bien. Segundo que tiene que ser. De estas. Vale. Perfecto. Demanda comercial hay. Pero todavía hay algo. Espacio por aquí. También se quejan de que no hay clientes. Entonces. Pues. Si no hay clientes. Palad de montar negocios. Chicos. Si no. No es algo. Las cuentas no nos salen. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver cómo. Bueno. El dibujo no está quedando tan feo. Vale. Entonces. Esta avenida por aquí. Todo esto puede ser una grandísima avenida. Que vamos a poner. Pues. Hasta aquí. Sí. Vamos. Vamos a hacer así. Este dibujo. Y todo esto. Pues. Va a ser una gran avenida. Que va a atravesar por aquí. Y después va a llegar hasta aquí. Vale. Esa avenida. No sé si tiene diferentes nombres. Calle Rosemary. Y esa es calle de jugada. Vale. Joder. Qué nombre. Más feos. A las calles. No. A las calles no le vamos a dar nombres. Quizás solo a la avenida. ¿Vale? Porque si no. Esto va a ser un delgado ajuste. Bien. Vamos a ver. Bien. Procesa de basura. Bien. La disponibilidad de agua. Ya no va. Reservas de tanques. Sirve para no hacer acceso a recursos que hay en la ciudad. Así. Si falla la bomba. Aumenta la demanda. Bien. Esto. Creo que no debería. Tener problema. Porque. He desactivado el tema de los desastres. ¿Vale? Los desastres son un DLC. Y de momento lo he desactivado. Porque no. Si no. No voy a conseguir. Lo hacer todo bien. Bien. Y. Por aquí. Vamos a poner. Pues. Otro de estos. No. No. Por aquí no. Por aquí. Vale. Pues vamos a ponerlo. Aquí. No. No. Esperate. Este no es. Este no es. A nivel ecológico. Ahí sí. Vale. Está. Está manchando un poco el agua. Pero no lo he hecho mucho. Pues bueno. No me preocupa. El acceso. Este va a comenzar a funcionar. Vale. Va a comenzar a funcionar. Genial. Vale. Vamos a ver. El nuevo está creciendo. Hombre. Llegamos a todo. Ajetreado. Genial. Vale. A ver. Tenemos leyes de urbanismo. Especialización. Vale. Helicóptero. Transporte público gratuito. Esas son las leyes. Pues oye. Quizá lo que podríamos empezar a plantear ahora. Es. Piscina comunitaria. A ver. Por aquí todavía tiene espacio. Vamos a ver si consigamos. Por aquí estoy. Es el puerto médico. Polideportivo. Lo hemos quedado aquí por un cuadradito. La piscina comunitaria da un poco. Vale. Pues eso se nos queda aquí. Esto que es laboratorio médico. Bioquímicos. Vale. Este tampoco nos queda bien aquí. El puerto para incendios. Vale. Quizá podríamos poner por aquí. Esto por aquí. Vale. Para que atienda. Una estación de bomberos. Para que atienda toda esta zona. Porque la otra está por aquí. Vale. Por aquí. La policía no está. Tasa de criminalidad. 9%. Vale. Esto está bien. Esto es. La agencia de inteligencia. Bueno. Creo que es mucho. No lo sabía. No sé qué estaba diciendo. Que íbamos a poner. Un plazo espiritual. Refugio para pandas. Vale. Todo esto es turístico. Entonces. Un centro comercial. Del ahorro. Podría estar bien. Fíjate. Este lo podríamos poner aquí. En esta zona. Vamos a plantear eso. Vamos a plantear. A ver. ¿Cómo podemos entajar el centro comercial este? Podríamos. A ver. Dejame. Vamos a poner. A ver. Esto. Desde aquí. Lo vamos a llevar hasta aquí. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer. Es quitar. Esta. Dejame. Vale. Perfecto. Pues a ver. Esto. Fíjate. Esto. Creo. Que lo podríamos plantear. Aquí. Así. Y podríamos poner este edificio. Este centro comercial para el ahorro. Vale. A ver. Aquí. Que creo que sería un buen lugar. No. Mira. Ahí además. No coge exactamente. A ver. Me gustaría del medio. Pero un poco más para aquí. Perfecto. Bien. Genial. Pues creo que ahí queda bastante bien. Este centro comercial. Me ha gustado. Sí. Me ha gustado bastante bien. Así. Pues bueno. Las familias menos prudientes. Podrán comprar. Quizá deberíamos empezar a plantear las carreteras estas. Lo que pasa que bueno. Va a ser pasta. Va a ser pasta tanto para mejorarlas. Como para después el mantenimiento. De la carretera. Porque me gustaría poner. Vía de dos carriles. Velocidad. Montenamiento a la semana. Este es. La carretera es a ver. La despedida es para la carretera. Bueno. Vale. Vamos a mejorar el que es para el vídeo. Espérate. Perdón. Ahora sería el vídeo. Le dejamos a la de dos sin luz. Vale. No. Quizá esta de fuera. A ver. Con césped. No. Hay una. Que es este. El carril vicio. Vamos a dejarlo para el contorno. Vale. Esta había tenido que ver el luis. Entonces vamos a dejarlo para el contorno. Ahora sí. Perfecto. Para este. Así lo mejoramos. Eso es. Vale. Y esta. Sí que podemos dejarla. Pues para los edificadores. La cae así. Andolada. Creo que puede quedar mucho más medido. Vale. Por aquí. Por aquí. Eso es. Perfecto. Vale. Creo que ha quedado mucho más guanta. Así, ¿no? Y pues bueno. Por aquí se puede mover por alrededor. Con la agua. Con el carril bici. Vale. Perfecto. Este. Pues mira. Yo creo que vamos a hacer el mismo planteamiento. Y lo vamos a hacer ya. Vamos a poner el carril bici por aquí. Eso es. Por aquí. Por aquí. Por cierto, gente. No sé cuánto tiempo llevamos de episodio. Pero presumo. Que tenemos que estar. Cerita del final ya. Porque la alarma no me ha tocado. Lo que pasa es que tengo el móvil cargando. Un poco lejos de mí. Y no lo puedo ver bien. Pero ahora lo miro. Porque tenemos que estar cerquita de acabar el capítulo. Vale. Vamos a terminar solo esto. A ver. Eso es. Eso es. Por aquí. Bien. 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 No sé si me estoy dejando algo. Creo que no. Creo que está todo bien. Vale. Perfecto. Bueno. Pues ahora creo que nuestros barrios están quedando mucho barrios. Vale. Por aquí. Vamos a ver el tiempo que llevo. De grabación. 37 minutos. Ostras. Se me está. Se me está haciendo despacito. Bien. Mejor. Pero así lo disfruto más. Vale. Bien. Pues estas carreteras. Ya están quedando mucho mejor. Por cierto. Por aquí debería. Tenemos. Este. El central de mantenimiento de carreteras. Pues bueno. Este. Este edificio. Quizás. Sí que. Mira. Lo podremos poner. Pues aprovechando. Vamos a ver. Quizás por aquí. Voy a meter aquí. Quizás por aquí. Cerca de entorno de la industria. Pues este. Mira. Igual aquí. Vamos a ponerlo de momento aquí. Vale. Esto va a permitir moverse a los vehículos más rápido. Vale. Y este barrio. Pues mira. Ya. Lo vamos a plantear con el tema de las mismas carreteras. Vamos. Este es el carril bici. No. Este es Juan Césped. Carril bici. Por ahí. Eso es. Perfecto. Este. Lo vamos a hacer el carril bici también. Vamos a poner aquí una conexión de aquí hasta aquí. A ver. Estas conexiones que se nos han mirado aquí. Y alguien perfecto. Y. A ver. Así. Vale. Y en el interior. Vamos a poner las carreteras. Por favor. Eso. Que quedan muy bonitas. A ver. Por eso. Como veis. Nos estamos dejando una pasta. Pero una auténtica pasta. Pero bueno. Para todo sea por el bien de nuestros ciudadanos. Y por hacer una ciudad bonita. Vale. Aquí. Y falta esta. 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 Y este. Vale. Genial. Esto. De momento. Vamos a ver. Este es carril bici. Lo hemos dicho. Vale. Pues esto. Lo vamos a hacer aquí así. Eso es. Esto lo vamos a hacer en carril bici. Lo vamos a hacer en carril bici. Siendo eso. Lo vamos a hacer en nuestros ciudadanos. Perfecto. Podríamos poner por aquí. Unas conexiones. No. Ya salen quedando bien. Pues. ¿Por qué he hecho esto? Se me ha ido un poco la olla aquí. Este lo he hecho grande. Muy grande. Bueno. Pues no pasa nada bien. Ponemos este es así. Y ya está. Y el resto. De momento vamos a conservar. El animal de tierra. Vale. Este de aquí. Vamos a mejorarlo. A ver. No. Aquí. Eso es. A ver. Que me he cargado. Aquí está la elección. Y esto. Lo voy a dar por el paso. Lo voy a hacer. Así. Perfecto. Bien. Bien. Genial. Vamos a poner. Estas zonas. Aquí de vivienda. ¿Vale? Para no preocuparnos más. Y nos vuelven a pedir. Comercio. Bien. Yo creo que vamos a conseguir. Sí. 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 Los 6.000 habitantes. Con estas. Tres. Con estos tres barrios residenciales. Vamos a plantear. Entonces. A ver. De comercio. Pues. Podríamos. Podríamos. Podríamos poner un poquito de comercio por aquí. No. Todo está mal. Aquí. Así. Y así. Vale. Perfecto. Y. Esto. Por lo menos. También. Lo voy a ver. es poquito, pero bueno que se va construyendo algo perfecto vale, pues aquí se va desarrollando la industria, la industria madera está prácticamente llena y esto se va a llenar, con lo cual deberíamos también empezar a plantar por aquí pues unas zonas esto y esto dos campos más vale bueno, creo que nos está quedando bastante bonito, vamos a ver cómo está el tema de la salud vale, disponibilidad médica está bien el servicio funerario de momento bueno, está bien, no ha fallecido nadie todavía en la ciudad eso es una buena noticia entonces el tema de escuelas institutos a ver, esto quizá podríamos poner otra escuela de estas aquí pues vamos a tener esto que es universidad vale pues vamos a tener que poner aquí otra escuela de estas comunitaria y vale este parque lo vamos a mover aquí al centro perfecto bien, oye pues este barrio va a tener aquí dos escuelas vale para atender la demanda de educación que tenemos bastante y fijaos que mantiene justito con esta nueva escuela tenemos mucho por alfabetizar por aquí bien quizá podíamos plantear en esta zona aquí un pequeño barrio de de obreros para el tema de esta industria vale porque pues bueno la industria generalmente lo que requiere es personal no cualificado y bueno la idea de toda esta gente de aquí es comenzar a cualificarlos entonces sería bueno plantear eso vale podemos incluso evitar esta cartera por aquí para que tenga un poco más espacio espacio quizá sería bueno empezar a pensar en eso pues quizá sí la verdad que no tenemos nada que hacer hasta que se cumplan los 6.000 habitantes podríamos pensar quizá también en el tema del transporte público vamos a ver cómo está el tema del tráfico 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 bueno tenemos una fliegue interesante entonces venga vamos a hacer eso vamos a plantar por aquí un barrio horrero vale este por aquí son 5 unidades entonces 5 unidades 20 30 35 35 bueno 34 podemos poner pues 20 aquí y aquí vamos a tener esto vamos a tener este dibujo vale y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner de aquí está bien y lo que vamos a hacer es quitar electricidad vale y lo que vamos a hacer es unir esto y así vale y vamos a quitar este vale perfecto y aquí lo que vamos a hacer es 420 20 y 20 bien entonces podemos hacer esto aquí así esto aquí así este barrio después lo lo convertiremos en alta densidad quizás en el primero no quizás no seguro que es el primero lo vamos a convertir en alta densidad vale entonces pues bueno vale esto por aquí y esto no me complete estos cruces desde el momento vale vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer este por aquí y a ver este tal un poco lo que me hace este cruce a ver vamos a quitar esto y vamos de nuevo a rehacer esto así y así es un cruce de barra aquí de barra no de tierra perdón lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos primero a poner un distrito como siempre van a ser viviendas pues ecológicas vale eso es solo que aquí vamos a ponerle la prohibición de majotas no pero sí que le vamos a poner el adiós a la escuela vale este va a ser un barrio mera montonero y vamos a poner esto aquí así eso es vale genial vamos a ponerle vamos a ponerle la electricidad que podría ser el vuelo de aquí aquí perfecto y en este barrio también una de las normas de urbanismo es ley contra víctimas pesados vale porque no quiero que me vendan por allí los camiones por lo menos que descanse por cierto aquí vamos a fomentar el ciclismo aquí vamos a fomentar el ciclismo y aquí vamos a fomentar el ciclismo eh le voy a ponerle ruido a otra parte a ver nada de ruido reduce la contaminación acústica producida por el ocio vale pues algo también aquí también y aquí también y aquí podemos ponerle ruido a otra parte vale son los únicos que se usa los núcleos en el motor en esta zona vale coches eléctricos genial urbanismo bien pues de momento creo que así está bastante bien vale por aquí las granjas están empezando a llenar con lo cual vamos a tener que pues retirar yo que sé este podría ser aquí así este podría ser aquí así este podría vamos a hacerlo aquí así vale lo voy a hacer un poco así pues antes de eso analizarlo porque creo que queda más bonito para el tema de granjas vale eso es así ya podemos ponerlo todo perfecto y que se vaya a llenar vale vale me parece que esto por aquí que podríamos podríamos hacer alguna conexión más por aquí pues igual sí esto he dicho que no a los vehículos pesados pero están pasando por ahí vamos a ver vamos a ver si va a que te voy vamos a ver aumentar esto por aquí hasta aquí así no sé vamos a ver si esto así lo respetan o porque es que aquí ya no respeto ya no respeto por nadie aquí vale vale tenemos demanda de comercio vamos a ver gasto por aquí necesitamos esto por cierto vamos a tener que poner aquí otra de estas donde estás aquí vale esta de aquí también produce 20 natios pues a ver vale funcionando vamos a poner dos bien perfecto importante energía verde gente tenemos que cuidar de nuestro planeta bien me gustaría empezar a quitar todos estos árboles que hay por ahí vale y esto creo que lo puedo seleccionar no sé cómo a ver Wild Trish ok vamos a seleccionar a ver vamos a intentar hacer esto aquí aquí a ver estos por ejemplo estos árboles y le doy suprimir no no a ver estos ¿cómo podría? a ver ah vale genial vale eso es esto los quitamos por aquí esto por aquí vale vale un rato me entretenía quitando los árboles creo que no les voy a ir haciendo con la cámara vale pues hay que decir grabando pues porque me imagino me resultará bastante aburrido a ver que resultaría bien ¿por dónde aumentamos nuestro barrio de comercio? pues creo que por aquí como lo estamos haciendo vamos a hacer esto aquí así aquí así aquí así y este aquí así y aquí así entonces vamos a aumentar esto por aquí vale llegamos a Pueblo Grande nuevas especializaciones de oficina grupo TI genial perfecto esto lo vamos a usar aumento de tarifa vale nuevas leyes aumento de la educación genial y hostia que bien residenciales de alta densidad pues ya ya va a comenzar el el nuevo barrio con eso vale vamos a parar entonces rápidamente esto mira allí por ahí por ahí por qué no tenemos luz no lo sé no sé por dónde tenemos luz ahí pero disculpadme que os quite ya algo en todo esto vale así 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 ya es el barrio quiero que esto se haya de alta densidad vale perfecto eso por una parte ¿qué más nos estamos? mira podemos comprar otro de estés que vamos a aprovechar y vamos a comprar este de aquí perfecto para hacer la conexión con la estación dentro vale ¿qué habíamos ganado aquí? lo del grupo de oficinas formato de la educación oculta para dirigibles universidad importantísimo vamos a crear pues podríamos crear un área educativa en general torre solar esto está muy bien vale instituto de tecnología moderna y facultad hostia hemos ganado bastantes cosas esta vez planta de incineración que vamos a hacer y una parte bien pues esta vez sí que hemos ganado muchísimas cosas vale vamos a ponerla aquí y aquí pues ya sí me lo ve bien vale a ver estamos terminando esto podríamos poner esto pues mire igual lo podríamos poner la alta densidad y este puede ser aquí así bien de productos locales ahí va y se nos quemó por ahí no había un dinero así que por eso los pagamos bien aquí vamos a poner el tema de salud media no quiero poner un hospital ahí quiero poner a ver una sauna de solipierto un poli deportivo gimnasio podría estar bien vamos a ponerlo así perfecto bien y podríamos poner institutos pues podríamos poner un instituto por ahí que este instituto el instituto de tecnología moderna es hostia de la verdad vamos a poner otro de estos vamos a ponerle así de momento vale vale esto de unión del barrio del suelo quiero decir perdón y aquí pues bueno estos ya empiezo a construir aquí nuestro primer larguebrero vamos a mejorar las calles de aquí entonces vamos a poner caribici eso es siempre por los extremos vamos a traerlo hasta aquí espérate que nos hemos quedado de nuevo bien así continuamos por aquí con el carril bici perfecto 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 y vamos a poner el este aquí espera he puesto el no, no he puesto el carril el césped eso es esto aquí así 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 y vale bien ahora sí completamos el resto eso es así vale creo que ha quedado bastante bonito y pues en este espacio aquí igual les podríamos poner algo para pasear o aquí pues por lo menos son obreros pero también se merecen unas buenas estructuras vale no pongan hecho que no en la escuela pues son peores y en un trabajo es honrado si en un centrado el trabajo es el trabajador entonces vamos a plantear por aquí un pequeño barquecillo vamos a ver que podemos poner vamos aquí hasta los parques ya podríamos poner aquí el tema de la hay una estatua por aquí no sé dónde era a ver este la estatua de la industria bueno la estatua de la industria quizá la podríamos poner pues por aquí que no sé muy bien que hace pero bueno no la convenció ¿qué queréis que os diga? no la convenció la estatua de la industria bien vamos a ponerles a ver que podemos poner un parquecillo bueno pues podemos ponerles aquí unas canchas de básquet un aquí y otra aquí y podemos ponerles pues un parquecillo hostia de grandes así un poco húmedo y me gustaría para que me encajase con plaza paradox una plaza pero la plaza ahí no queda muy bien esto tampoco me mola esto lo es y pica mira esto es patinaje de script ahí eso es y les quiero poner un parque joder parquecillo quizá le podría poner este gigante vale ya nos ha dado la hora este gigante a ver aquí está en la gana bien pues vamos a dejar el en tema del parque pues para un próximo capítulo gente vale creo que de momento se va a quedar así aquí se pueden divertir entonces nada gente espero que os haya gustado vale este episodio y muchas gracias por haberlo visto si os ha gustado por favor os pedid un like y si no estáis suscritos al canal pues os invito a hacerlo así que nada muchas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente capítulo namasté un saludo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.